Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Lala. Hoy les voy a hacer unas ricas y deliciosas tortas de ejotes. Dejotes frescos y dejotes verdes. Ahorita les voy a enseñar los ingredientes. Aquí tengo ya los dejotes rebanados, picados ya y hervidos. Aquí tengo esta taza de queso cotija, de queso seco, se lo vamos a echar ahí. Y aquí tengo estos huevos también para hacer las tortas. Y aquí tengo estos tomates, dos jitomates. Con agua tenemos hirviendo ya el agua y esto ya lo corté también el palito. Y vamos a ponerlos a hervir. Los ponemos a hervir nuestros tomates, los tomates, tomatillos y un chile serrano. Los ajos se los vamos a echar a la licuadora. Ahorita vamos a moler la salsa para nuestra salsa para las tortas. Aquí están los tres dientes de ajo. Y vamos a echar los tomatillos. El chile. Se le pone chile, si a ustedes les gusta, un chile serrano le puse para que le dé el sabor. Nada más un poquito al chile. Pero si a ustedes no les gusta, no le ponen o le ponen la mitad. Eso es al gusto, ¿sí? Vamos a ponerle el caldito del agua de donde se hirvieron. Y le vamos a poner aquí, le vamos a poner un poquito de sal. Al huevo, a los ejotes no le puse porque el queso tiene un poco de sal. Para retrasarse así le vamos a poner. Poner el quesito aquí. A nuestros ejotitos. Y aquí tengo ya cinco huevos partidos. Los puse en el plato por si alguno llega a salir dañado o cualquier cosa. Entonces, ahorita lo vamos a ponérselos. Patimos. El queso es para que le dé el sabor, ¿sí? Le dé sabor bastante rico a las tortitas. Vamos poniendo cinco huevos y vamos a ver. Vamos a ver cómo queda. Creo que le va a faltar. Departo más. Aquí tengo, ¿eh? Había puesto seis huevos. Vamos a ver con esto va a quedar. Le vamos a tener que poner uno más. Lo batimos. Se lo echamos. Hasta acá huele el queso. El queso seco le da un sabor a todo lo que uno le ponga. Las tortas de papa, estas tortas o lo que sea. Le da un olor, un sabor especial. ¿Ya? Aquí lo estamos haciendo. Estamos echando aquí a nuestro sartén. Para dar ricas, tortitas de cortes. Con el queso, cortiza, ¿qué les dije? Con una cuchara para que no se queden bien. Vamos a ver, según ahí están, para voltearla. Vamos a ver, ya están quedando. Damos vueltas. Aquí tenemos el traste. ¿Dónde los vamos a poner? Ahorita cuando ya están. Se están cociendo. Estamos dando vueltas a las que pusimos primero. Le vamos a echar nuestras alza aquí. Para nuestras tortitas. Vamos a probar la de sal. Como ven, ahí están nuestras tortitas ya. Las puse aquí a que se les escurriera el aceite. Aquí están nuestras tortitas y nuestra salsa. Vean, ya está hirviendo. Le vamos a poner nuestras tortitas de jotitos con queso. Todo el aceite quedó aquí en el papel. Hortean nada más que hiervan otros dos, tres minutos. Si se fijan, así quedó nuestro plato, vean. Quedaron nuestras tortitas con queso y lejotitos. Lejotes picados, lejotes cortaditos. Y aquí tengo mi plato, miren, aquí tengo una tortita. Y ahorita la voy a probar. Vamos a ver cómo nos quedaron. Bueno, provechito. Les invito. Les invito a una tortita. Vamos a probarlas. Mmm. Está rica, deliciosa, sabrosa, así como me gusta. Bueno, esto es Cocinando con Lala. Suscríbanse a mi canal. Gracias. Hasta luego. Adiós.